Una serie de actividades previas al Encuentro de Teatro Iquique a Mil el próximo verano ha programado la Fundación Teatro a Mil y que precisamente se denomina La Previa, que será presentada entre el próximo viernes 13 de noviembre y el 20 de diciembre. El primer evento será la presentación en vivo desde la Sala Aldea del Encuentro de Peñalolén de la obra Encuentros Breves con Hombres Repulsivos, que será transmitida en vivo por Teatro a Mil.tv. Para tener distintas actividades en vivo, en teatro, en lo digital, y ahí preparándonos, y radioteatros, para ir preparando cómo vamos a hacer para este festival y porque además estamos ya vendiendo los pases para... Si antes vendíamos abonos en blanco, ahora vendemos pases para el festival en todo su formato. La Previa partirá con la adaptación de la novela homónima de David Foster Encuentros Breves con Hombres Repulsivos a cargo del reconocido director argentino Daniel Veronese y protagonizada por Francisco Reyes y Marcelo Alonso. Vamos a transmitirla desde el teatro donde va a estar y la gracia que también va a tener público presencial ahora. Vamos a estrenar algunos radioteatros importantes como son el NEVA, el gran clásico de Guillermo Calderón, va a estar en formato de radioteatro y se puede ver a través de Teatro a Mil.tv. Vamos a transmitir desde Uruguay un ballet del Sodre, que es la tregua que se hizo por el centenario de Benedetti. La idea, agregó Carmen Romero, es utilizar las plataformas online para alcanzar a otros públicos que antes, por distintas razones, quedaban al margen del festival. A través de estos medios hoy día podemos llegar a públicos que no podían ir al teatro, por ejemplo. Adultos mayores que no podían salir de sus casas y que ahora tienen que todavía cuidarse mucho más porque son más vulnerables desde el punto de vista de la salud. Entonces como que nos abre la posibilidad de llegar a ellos, de llegar también a regiones, a todo Chile, a los países vecinos. La idea de esta previa es prepararse colectivamente para la próxima edición del Festival Teatro a Mil, que se desarrollará entre el 3 y el 24 de enero y que este año incluirá un montaje iquiqueño que tuvo una curatoría local. Eligieron ellos a la compañía Viola Fénix, el director es Guillermo Ward, y es un audiovisual que él está preparando en base al poemario de Iris de Caro, que se llama Coronación de Tarapacá. Este montaje, que tendrá la mentoría artística de Juan Carlos Zagal, de Teatro Cinema, se presentará a principios de enero, como la primera actividad del Festival Iquique Amil, que también debería tener una versión presencial en nuestra ciudad.